Sé que la distancia no ha ayudado en el dolor que siento al dios Qué difícil es controlar este dolor porque Dios me preguntó Cuando te veo, cuando yo estoy mal, tú ya no estás Sabes lo que siento y sin mirar Sé que tú sabes cuando yo no he comprado, cuando estoy mejor que bien O cuando estoy al cien No sé cómo el tiempo nos subió No estuve contigo lo que debió Quiero quedarme contigo de aquí hasta el fin Y jamás soltarme de ti Y vivir feliz Viaje mil cuatro kilómetros pa' verte No será para siempre Un día volveré a verte Yes Hot as fuck, man Pretty much ¡Gracias!